Hola amigos, ¿sabían que el sábado 19 de septiembre es un día muy importante para casi dos millones de jóvenes en todo el mundo? Y esto es porque es el Día Mundial del Conquistador, un día reservado cada año para destacar a los jóvenes que participan en el Club de Conquistadores. Este Club de Conquistadores ha sido un componente oficial del Departamento de Ministerio Juvenil de la Iglesia Adventista del séptimo día desde 1950, así que este año se celebran 70 años de Conquistadores en todo el mundo. Este sábado se transmitirá por la página de Facebook del Ministerio Juvenil un programa especial alusivo al Día Mundial del Conquistador. Para más información, visiten el enlace jude.adventis.org. En caso de que no estés familiarizado con los Conquistadores, es una organización juvenil adventista del séptimo día que involucra jóvenes de entre 10 y 15 años de edad y está llena de acción, de aventura, desafíos, actividades grupales y tiene un fuerte componente espiritual. Brinda oportunidades para el desarrollo de nuevas actitudes, habilidades que producen crecimiento personal, espíritu de equipo y un sentido de lealtad y respeto por Dios, su creación y su iglesia. Quizás una de las actividades más conocidas del club es el Gran Camporí Internacional que se lleva a cabo cada cinco años en Oshkosh, Wisconsin, en los Estados Unidos. Este año, el tema del Día Mundial del Conquistador es Reconciliado, ¿Dónde pertenezco? Y se centra en la historia de un padre, el de la historia del hijo pródigo, con el texto clave de Lucas 15, 22, donde el padre recibe en casa a su hijo descarriado. Este hijo que exigió su herencia anticipada y luego la desperdició de manera muy responsable, decidió por fin volver a casa. Leemos esta escena conmovedora en Lucas, capítulo 15, los versículos 18 al 24. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo, matadlo y comamos, hagamos fiesta. Porque este, mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. ¡Qué hermosa historia es esta para todos los otros! Jóvenes y no tan jóvenes. Contiene lecciones eternas para nosotros dándonos una hermosa imagen de un Padre celestial que nos ama y que está esperando ansiosamente para darnos la bienvenida a casa. Es probable que tú, amigo, quizá te hayas extraviado o estés tentado a alejarte de Jesús. Quizá sientas que has sido demasiado lejos como para dar marcha atrás. No prestéis oído a la sugestión del enemigo de permanecer lejos de Cristo hasta que os hayáis hecho mejores. Si esperáis hasta entonces, nunca iréis. ¡Qué hermosa frase del libro Palabras de Vida del Gran Maestro! Levantaos e id a vuestro Padre. Él os saldrá al encuentro muy lejos. Si dais arrepentidos un solo paso hacia Él, se apresurará a rodearnos con sus brazos de amor infinito. Él conoce el primer esfuerzo del corazón para llegar a Él. Nunca se ofrece una oración aún balbuceada. Nunca se derrama una lágrima aún en secreto. Nunca se acaricia un deseo sincero, por débil que sea, de llegar a Dios sin que el Espíritu de Dios vaya a su encuentro. ¡Qué hermosa y preciosa promesa! Y ¿saben? Esta conmovedora historia también habla nuestro corazón al dar la bienvenida a aquellos que se han descarriado. Claman nuestros corazones por aquellos que quizá crecieron en la iglesia, incluso participaron en los conquistadores y otras actividades juveniles, pero que de alguna manera se han perdido. Dedicamos tiempo en oración por esos queridos jóvenes suplicando al Señor que los haga volver. Encontramos formas de acercarnos a ellos, haciéndoles saber que nos preocupamos y los extrañamos. Y cuando regresan, les damos la bienvenida con los brazos abiertos. Hay mucho que podemos aprender de esta parábola. Tomemos en serio el maravilloso tema del Día Mundial del Conquistador de este año, reconciliado. ¿Dónde pertenezco? Con Dios. Ahí es donde todos pertenecemos. Jesús prometió en Juan 14, los versículos 1 al 3, esta maravillosa promesa. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también bien estéis. Vamos a orar juntos. Padre celestial, te damos gracias por estas maravillosas promesas de que has preparado lugares para nosotros, y de que tú nos reconociste incluso desde muy lejos. Antes, incluso de llegar a casa, tú anhelas que vayamos a tu presencia. Señor, bendice a los conquistadores, bendice a los líderes de conquistadores, bendice a los miembros de iglesia que animan a los conquistadores, y Señor, bendice a los jóvenes que pueden haberse alejado de ti. Tal vez sean incluso personas mayores que en algún momento tuvieron conexión con la iglesia y con el club de conquistadores, pero han dejado el redil. Tráelos de vuelta, Señor, y ayúdanos a hacer contacto con ellos y animarlos. Gracias, Señor, por estas maravillosas promesas de tu amor eterno. Por cada uno de nosotros, anhelamos el día en que nos reuniremos contigo en el cielo, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.